Agua de la Llave Soy vulnerable de tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu barca de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un asiento de la vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Gracias!